Estamos acompañando en esta mañana de 2 de abril, tras 40 años de aquella fatídica guerra, así que bueno, vinimos a acompañar en este acto, después de atravesar la noche de ayer, la vigilia y también un homenaje, y en el transcurso de todo el día de hoy vamos a estar participando de diferentes actividades acompañando a los excombatientes. Es muy importante que los estados lo reconozcan, es algo que nuestro municipio y nuestra gestión lo viene acompañando y reconociendo durante todos estos años, y es como tenemos que seguir, y después de haber vivido semejante situación, siguieron construyendo socialmente, colectivamente, acompañándoselos unos a los otros cuando el estado no los acompañaba, así que me parece muy importante nuestra tarea de acompañamiento y de reconocimiento y homenaje continuo. Es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para seguir malvinizando, cada vez tenemos más apoyo, cada vez tenemos más gente, la ciudadanía va entendiendo también la participación nuestra en aquella guerra, se va logrando despegar de la histórica y nefasta dictadura militar, pero yo creo que hoy por hoy podríamos estar, y estamos orgullosos de nuestra gente, de nuestra sociedad que nos apoya y nos sigue, más allá de todos, las ideologías y las cosas de cada uno, la gesta malvinas sigue unificando, sigue uniendo al pueblo argentino. Gracias.